Quizás aquel hilo invisible, dos por es sensible de lo que pasó Recuerdos del anecdotario que universitario guardó en un rincón De lluvia, guitarra y cuadernos sureños e inviernos que el tiempo ha olvidado Retornos que el viento no sonó, en tiempos de otoño lo hizo canción Vivía por ovejería, por agua o su yaca en una pensión Momentos en departamentos, en casa del centro una población Reía cuando recibía el giro sustento de lo que estudió Y un día sus ojos dijeron adiós compañeros desde la estación Pasaron los años en sus calendarios y se formó una reunión Fue un aniversario del tiempo pasado y osorlo cantón Universitarios que en aquellos años le unió el corazón Fue el hilo invisible, sincero y sensible para esta canción